underground soy, como los perros de calle underground soy, como la celda salvaje underground soy, como los talibanes underground soy, no creo que pague underground soy, como dirigente en la calle underground soy, pa que los hijos se callen underground soy se lo explico con detalles, desde send yo hasta irimbo, haciendo un pinche desvapalle desde abajo soy, y se para donde voy, tengo rima viendo pata y pulida en el microphone que paso, no que no fue de ver underground bro, cuento con el talento renacido del escombro, casi nunca me asombro, camino hombro a hombro, con dos tres camaradas que nunca me han dejado solo, también con mi tribu loco bajada del cerro, mas fuertes y presudistancia que se traban como pinche perro, tengo la dicha parcero de tomar con camaradas con gente tarasca, con puro michoacas, somos la zona oriente de esta tierra michoacana, estamos en lo mismo, seguimos dándole lata, trabajo por la plata, pero me cuido de placa, sabe que nunca me aplaca, you wanna be madavaca, amanezco con resaca, pero si me va la placa, sabe que nunca opaca, este flow parece haka underground soy, como los perros de calle, underground soy, como la selva salvaje, underground soy, como los talibanes, underground soy, y no creo que pare, piratas, vikingos, aztecas, mayas, indios, guaraníes, amahuacas, ainú, manchú, budú, monjes tibetanos, dos guajiros, budú, tribus subterráneas con culturas, hasta el ataúl, me considero, de ellos, como un rompibú, como la hierba del diablo, como el espacio y su luz, como el desierto, la arena, como la noche en Moscú, bilingüe como el populú, racista como el fumanchu, underground boo, como las tribus del Perú, pero no tengo consideración, fuga en mi mente como papillón, sin sufrir amantes, con mucha pasión, siempre me entrego a perder la razón, como callado, siempre chitón, siempre en el húmedo de la luz, mi razón, siempre en tu polvo, salvo la canción, sangre y limbo la combinación, hay colaboración, Rosilén le cayó, el halo se presentó, la mota ya se prendió, mi micro se convivió, así que ponga atención, que el humo flota con la imaginación, que andamos locos, bien grifotes y mono, no busco barro, con lo que hago, siempre camino, con perfil bajo, desde borro, chameo, trabajo, traigo la escuela, paro, me rajo, duro de rock mexicano, el tiempo sabe y vagabundo, como diógenes, como en la esencia de la revol de un atardecer, como tristezas y alegrías que no imaginé, como recuerdo en la memoria, tengo imágenes, con amorarlo por alcohol, es otro amanecer, va desde y limbo la chingada, cengueo con el rap, como pintura en dimensiones, un arte de mente, como fragancia de las flores, muy de campo ma, haciendo la metamorfosis, tal cual mariposa, en el mic tan amada mía, te voy a reencontrar, como crucito yo te pinto mexicana diosa, 786 en el oriente y es de Michoacán, 2 de noviembre celebraremos una gran fiesta, es un de gran como una punta de obsidiana, es divagante como un bongazo por la mañana, estoy trabajando como abeja en la colmena, haciendo miel de cosas buenas y malas brudas, acciones y reacciones, efecto de la causa, te doy mi todo mami, aunque no tengo nada, me amas o me odias, me quieres o me extrañas, es un de gran forever desde las entrañas, es un de gran forever desde las entrañas, es un de gran forever desde las entrañas,